Bueno, pues primero, buenos días a todos. Va a dar comienzo la Mesa Redonda 2, que lleva por título la formación en competencias transversales, competencia transversal trabajo en equipo, y que vamos a tener cinco participantes, cinco panelistas. En primer lugar, Maribene Murillo, que nos va a dar una visión general del marco de cómo está la competencia de trabajo en equipo dentro de la INAH, y luego tendremos cuatro experiencias en cuatro áreas de conocimiento distinto. Empezaremos por Cristina Arroyo, que nos hablará de la experiencia en el área de expresión gráfica, concretamente la asignatura de oficina de proyectos, y luego tendremos experiencias también con gente de urbanismo, con gente de matemáticas y con gente de organización de empresas. Bien, simplemente decir a título de gestión que será más o menos una presentación de diez minutos por panelista, y luego dejaremos como un diez minutos, un cuarto de hora, o si se alarga un poco más, creo que nos dejarán para preguntas todos juntos. Los espectadores podrán utilizar o deberán utilizar la herramienta de preguntas y respuestas, y los panelistas podrán hablar de viva voz y establecer el diálogo correspondiente. Y yo simplemente para empezar un poco, para animar la mesa, simplemente decir que la competencia de trabajo en equipo es sin duda alguna la que yo creo que estamos más avanzados en cuanto a su implantación en la Universidad de Zaragoza, por varios motivos. El primero es porque el Observatorio de Competencias Transversales, a lo largo del pasado año, pues acaba de terminar una guía sobre la competencia de trabajo en equipo, que ha llevado un trabajo bastante importante y que supongo que en los próximos días, meses, se hará una presentación oficial al profesorado. Y luego también porque dentro de nuestra propia INA, pues la competencia de trabajo en equipo es la que se está utilizando este año, que ya hemos empezado, como experiencia piloto en los diferentes grados. Y por eso hoy podemos ver experiencias que están recién empezadas. Vale, pues ya después de esta pequeña introducción y sin más, voy a dar paso a Bariberi Murillo, todos la conocéis, es subdirectora de Calidad y Sostenibilidad de la INA, y profesora del área de Tecnologías del Medio Ambiente. Muchas gracias, cuando quieras. Pues muchas gracias, Rubén. Voy a compartir la pantalla, si hay algún problema me lo indicáis. A ver, ahora no estoy viendo. Espero que estéis viendo la pantalla adecuadamente, ¿sí? Vale, espero también que no os moleste el ruido de la máquina cortacésped que está actuando justamente en este pasillo. Si hay algún problema me lo indicáis. Bueno, pues como bien ha dicho Rubén, en mi ponencia voy a presentar el marco desarrollado en nuestro centro para la formación en la competencia transversal de trabajo en equipo y que dará pie también para poder enmarcar adecuadamente el trabajo que van a mostrar mis compañeros de mesa, que no son más que casos, la mayoría de ellos son asignaturas punto control, que luego os indicaré lo que eso significa. Bueno, vamos allá. Esta competencia transversal de trabajo en equipo la hemos desarrollado a través de un proceso formativo y participativo en el que hemos participado tanto agentes internos como externos y el objeto de desarrollarla, de implantarla, es porque tenemos que proporcionar formación adecuada acerca de esta competencia que está demandada en el mercado laboral al que van a ir a parar nuestros egresados y egresadas. Y por otra parte también la hemos desarrollado porque nosotros para implantarla y desarrollarla en clase pues necesitábamos también aprender, desarrollar un marco que fuera útil al nivel en el que lo podemos trabajar en el aula porque obviamente no va a ser igual que una vez que estén en el entorno real. Pero vamos a intentar aproximarnos lo máximo posible y guiar en este proceso. Esta formación no solo está demandada, sino que también lo he dicho ya anteriormente en la presentación del TIEC, sino que también se percibe como una formación deficitaria general en toda España, en las escuelas técnicas y de ingeniería. Es una competencia que necesita ser reforzada. Con relación a esta competencia, pues hay un montón de, y a las otras competencias transversales, un montón de preocupación por parte del profesorado, que al fin y al cabo pues lo tenemos que implantar y desarrollar en clase. Entonces las principales inquietudes y que son las que voy a utilizar para seguir esta presentación son las siguientes. Primero, ¿en qué consiste esta competencia? ¿De qué tenemos que formar cuando hablamos de trabajo en equipo? Quizá hasta ahora, pues en muchos casos hemos pensado que se agrupen para hacer un trabajo y un resultado común es trabajar en equipo, pero vamos a ver que eso no lo es. La otra pregunta es, vale, ¿y ahora cómo hago esto en clase? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué dedicación le doy? Quizá este es uno de los puntos más delicados, ¿no? La dedicación en tiempo. ¿Cómo evalúo? Es otro punto también que nos preocupa y que nos resulta difícil. Y la última es cómo puedo formarme yo, que yo que sé cómo formar, cómo enseñar a otros, trabajar en equipo, si a lo mejor yo tampoco lo sé. Bueno, pues como os he dicho, para eso hemos desarrollado la competencia a través de este proceso en el que ha participado el grupo de trabajo en competencias transversales, la EINA, y por supuesto todos los profesores de las asignaturas punto control de dicha competencia. Luego veremos lo que, bueno, lo he presentado ya esta mañana al presentar el proyecto, asignaturas punto control, son en principio asignaturas obligatorias seleccionadas en los grados y en los másteres para dar formación y evaluar, comprobar que realmente se adquiere esta formación en el marco de dichas asignaturas. Ya que esto, bueno, ahora como ha dicho Rubén, lo estamos aplicando en plan piloto, pero en las nuevas memorias de verificación, las competencias transversales, pues es obligatorio que aparezcan y tienen que ser evaluadas, ¿vale? Pues de entrada ya quiero destacar el trabajazo hecho por todos mis compañeros, destacando en primer lugar también a Rubén, que ha sido el que junto conmigo hemos un poco liderado el desarrollo de esta competencia, y muchísimas gracias también al grupo de trabajo y a los profesores y profesoras de las asignaturas punto control. Bueno, entonces vamos siguiendo esas preguntas, ¿en qué consiste la competencia? Aquí tenéis una definición que, como tantas que podemos encontrar por ahí, que consideramos adecuada para lo que sería esta competencia en nuestro mar, en nuestro entorno, en el entorno de una escuela de ingeniería. Aquí recordad, ya lo he presentado también esta mañana, los tres niveles con los que trabajamos en nuestra estrategia de competencias transversales, que son los tres niveles que también el CIFICE aplica en el desarrollo de las competencias o del marco común para toda la UCL. El nivel 1, pautado o digamos en un aprendizaje teórico, SOBE. El nivel 2, orientado que llamamos es APLICA. Y el nivel 3, autónomo, es CREA-DESARROYE. Ya puede desarrollar cosas por sí mismo. Los elementos de la competencia son estos. Esta es nuestra competencia de trabajo en equipo para la EINA. Nos hemos basado en, siempre les decimos a nuestros estudiantes que la credibilidad de vuestros trabajos en primer lugar empieza por las fuentes que utilizáis, pues aquí lo mismo. Nuestras fuentes o referentes han sido, por un lado, el ya nombrado por Rubén, CIFICE, que es, digamos, el órgano dentro de la Universidad de Zaragoza que articula toda la formación en esta transversalidad, podemos decir, competencias transversales, han elaborado y les ha costado bastante un muy buen documento que nos ha servido como muy buen, no solo punto de partida, sino que muchos de sus contenidos están reflejados en nuestra competencia. También, lo he dicho ya varias veces, formamos parte de un foro de competencias transversales del Instituto de Ingeniería Español y donde prácticamente, pues, todas las universidades politécnicas y escuelas de ingeniería forman parte. Esta tarde tenemos una reunión, precisamente la reunión semestral, esta tarde a partir de las cinco. Y ahí también se pone sobre el tapete todo lo que en formación de competencias transversales en este ámbito, de la ingeniería, de la técnica, de la arquitectura, son necesarias. Y cómo vamos todos y aprendemos unos de otros. Ha sido otro referente. También ellos tienen documentos y, por supuesto, otro referente ha sido nuestra propia experiencia personal de lo que vamos a hacer y formación externa que luego comentaremos. Los elementos, por tanto, en base a todos estos referentes y a nuestra propia experiencia y trabajo de años atrás, hemos configurado la competencia en estos cuatro elementos que vamos a ir viendo someramente. El primero, estructura del equipo, pues, esto no es ninguna cosa valadí. La estructura del equipo es quién lo constituye, cuántos, la tarea, hay que tener muy clara la tarea a la que se aplica. Luego veremos ejemplos de nuestros compañeros de asignaturas.control. En algunos casos, la tarea puede ser el desarrollo de un caso, de un problema, y en otros casos, pues, la tarea es todo proyecto, como las asignaturas de proyectos. La distribución de roles, también es importante conocerlo. Esto no quiere decir que siempre vaya a haber que hacer todo o haber que hacer todos los roles, sino que hay que ver en cada caso lo más importante. Y el concepto de misión. La misión es algo más que la tarea. La misión es el sentimiento de que perteneces a un grupo que no solo quieres llevar a obtenerse resultados, sino que queremos ayudarnos unos a otros y queremos hacerlo lo mejor posible y con la ilusión de avanzar todos juntos. Otro aspecto, otro elemento ya más práctico y pragmático en el ámbito de la ingeniería y en el entorno profesional es la organización y funcionamiento del equipo. Esto tampoco es valadí. Hay que establecer aquí los elementos que hemos incluido, pues son estos, normas de funcionamiento, que hace alusión a las reuniones, cómo tienen que ser para ser eficaces, roles si es el caso, si tenemos roles distintos, si todos pasamos por los roles, por todos los roles, cómo vamos a abordar la realización y distribución de las tareas, penalización en los supuestos de incumplimiento, todo esto es importante dejarlo claro. La planificación de la tarea puede ser una tarea sencilla, como he dicho, o una planificación que requiera a su vez una subdivisión, como podría ser el desarrollo de un proyecto completo. Y la multidisciplinaridad, el trabajar con agentes, o sea, no solamente con disciplinas o personas que vienen de disciplinas distintas, sino con roles distintos en todo lo que va a ser el entorno profesional. También hemos incluido en nuestra competencia el concepto de liderazgo, que para el ingeniero, la ingeniera, arquitectos, y todos los que somos o son profesionales dentro del mundo de la técnica y de la ingeniería, pues es un concepto súper importante y nosotros lo hemos incluido en esta competencia. Los elementos en los que se subdivide a su vez este elemento, pues son el concepto de liderazgo, que significa liderazgo no es sólo mandar, ni muchísimo menos, el liderazgo también empieza por uno mismo, por la actitud personal de cara al grupo, y bueno, hablar de estilos de liderazgo. Y los mecanismos de decisión, que también es algo importante, y más en este entorno en el que hay que tomar decisiones, combinando muchos criterios, muchos puntos de vista, muchas opiniones, y valorando también la viabilidad de cada una de nuestras decisiones. Por eso también aquí, pues básicamente es mucho más que decir cómo tomamos decisiones en el equipo, votamos y ya está, es algo más que eso, y por tanto también hay que proporcionar técnicas y herramientas para abordar una adecuada decisión. Y por último, el último componente es el más emocional, dentro de lo que es la competencia, que es la interacción, pero es fundamental, porque el objetivo de este elemento, de formar en este elemento, es llegar a crear equipos cohesionados, donde la confianza sea la base de todo. Todo esto, pues aquí lo estoy explicando someramente, pero hay material más detallado. Como esta es la que nos puede parecer un poquito más rara, o difícil de abordar, pues aquí la hemos dividido a su vez en dos componentes, que es la propia predisposición personal, y la gestión del conflicto, que es algo que preocupa mucho, cómo afrontarlo. Aquí os he puesto los tres niveles de aprendizaje, los resultados concretos de aprendizaje que para cada uno de estos niveles esperamos en la implantación de ese elemento. Bueno, aquí tenéis, no se ve nada, pero simplemente para que veáis, están perfilados y definidos los resultados de aprendizaje para cada uno de los cuatro elementos, para cada uno incluso de estos subelementos, y a los tres niveles. Todo esto lo pondremos a disposición. Ahora está a disposición de los profesores de asignaturas.contra, pero la idea es que haya un portal de competencias transversales donde esto esté disponible para todos. Bueno, la siguiente pregunta, vale, ya sé en qué consiste. Uf, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Pues de nuevo, aquí la clave es qué recursos tengo y qué dedicación. Bueno, hemos generado material en este sentido, hay una pequeña guía teórica de siete u ocho páginas como primera referencia para que sea utilizado o no, por quien quiera, puede ser utilizado por el profesor para darle la explicación teórica en clase o para encargar que sea leída por los estudiantes. Siempre todos estos recursos a disposición voluntaria del profesor para que los utilice y los combine como quiera. Es muy conveniente en el trabajo en equipo llevar a cabo dinámicas y otro tipo de actividades, como pueden ser proyección de determinados vídeos, por supuesto la tutoría es fundamental, la observación. Y dentro ya del tema de dinámicas, dentro del grupo de trabajo hemos hecho una recopilación de dinámicas que nos han enseñado empresas que nos han venido a hacer talleres o que ya aplicábamos nosotros desde hace años en nuestras asignaturas y dan buen resultado. Esta recopilación sigue viva y sigue adelante y aprovecho para animaros a que aportéis desde vuestra experiencia lo que consideréis interesante. Aquí ponemos algunas de las que son más recurrentes en el trabajo en equipo. Esto, como lo hago en clase, el profesor tiene que dedicar tiempo en clase, pero el que sobre todo va a tener que dedicar tiempo al trabajo en equipo va a ser el propio estudiante en el equipo de trabajo. Y tiene que llevar a cabo reuniones, trabajo personal y sobre todo generar evidencias porque luego de esto va a haber que evaluar. Y ahora viene la otra cuestión peleaguda que nos preocupa, ¿cómo evalúo? Entonces primero voy a empezar por el final. ¿A dónde queremos ir a parar? Para este piloto de implantación de competencias transversales en nuestro centro hemos planteado un modelo de evaluación que se basa en representar luego al final gráficamente en una escala de ABC o de el nivel de adquisición de esa competencia o de cada uno de los cuatro elementos que constituyen esta competencia en base a esos resultados de aprendizaje que hemos definido y que os he presentado en una foto o una instantánea anteriormente. Esto está inspirado en lo que hacen en la Universidad Politécnica de Valencia desde hace tiempo. Ya veremos a ver si luego al final nos quedamos con esta escala o luego resulta que hay que simplificarla, pero bueno, hemos planteado estos niveles. Y planteamos evaluación sumativa, la evaluación sumativa no es otra cosa más que la que cuenta para la nota final de clase, lo que implica que solo tenemos que traducir a un número, tener un porcentaje y en este caso actualmente lo están implantando aquellas asignaturas punto control que en su guía docente venía reflejado así o que en el sistema de evaluación esto se podía hacer así sin contradecir la guía docente. Pero luego, tanto para las que hagan evaluación sumativa como para las que no, pues habrá evaluación formativa, que quiere decir que es una evaluación guiada, situada para que el estudiante sepa si ha adquirido con feedback a lo largo del proceso, si ha adquirido esos resultados de aprendizaje al final o no. Entonces, en este caso, esa evaluación formativa no quedará reflejada en la nota final de la asignatura, pero hemos hablado dentro de este proyecto piloto que proporcionaremos un documento interno de escuela para que ese estudiante tenga un feedback, pues acreditado entre comillas, por parte al menos del centro, a la espera de ver cómo lo desarrolla esto la Universidad de Zaragoza. Consideramos que también la evaluación sumativa será importante que haya esta valoración aparte porque de cara a su currículum, de cara a lo que las empresas les interesa cuando les entrevistan o cuando ven su currículum es diferenciar este tipo de competencias, porque se considera que con el título ya se demuestra la adquisición de las competencias técnicas. Bueno, queremos llegar a parar a una evaluación común con esta escala y ahora la cuestión es, necesito evidencias para evaluar. Y aquí repito una vez más, es que me encantó el paralelismo que mi compañero Rubén Rebollar hizo acerca de la evaluación de las competencias transversales, es el tema de la caverna de Platón. Aquí vemos sombras, tenemos indicios, pero bueno, ¿cómo hacemos esto? Para que no sean tantos sombras y sean cosas más concretas, pues hay que también obtener evidencias para evaluar, ya que las evidencias no van a ser como en las otras competencias, que tendremos un examen, un trabajo, porque estamos hablando de la competencia del proceso de trabajo en equipo, no del resultado que nos van a entregar. ¿De acuerdo? Entonces estas evidencias van a ser actas de reuniones, es algo muy sencillo de generar pero tiene muchísimo valor, podemos desarrollar cuestionarios, la autoevaluación del propio alumno, la coevaluación entre ellos, observaciones por parte nuestra en tutorías, dinámicas, foros, wikis, esto es un pool de evidencias de las cuales pues cada profesor decidirá utilizar la que considere más conveniente. Y claro, y ahora está, desde mi punto de vista y desde la mayor parte de los profesores de la SAPC, es cómo traduzco con estas evidencias, cómo lo utilizo para traducirlo a esa escala final, y por tanto demostrar que se han adquirido los resultados de aprendizaje. Pues esto es algo muy difícil, igual que todo lo anterior, que se basa en criterios y que tienen que sobre todo ser criterios coherentes con la adquisición de los resultados de aprendizaje. Por ello, viendo las dificultades de todas estas etapas, hemos elaborado una tabla guía para apoyo al PDI que quiera formar en esta competencia y pues para, sobre todo para los de las asignaturas punto control, una tabla que puede parecer abrumadora al verla porque es muy grande, pero que está diseñada para ayudar y para que el profesorado coja de ella, la utilice como punto de partida, como inspiración y utilice de ella los recursos que considere adecuados y que le quepan, digamos, en el tiempo disponible. En esta guía veremos para cada uno de los niveles, no sé si lo he dicho, pero el nivel 1 y 2 se contempla para grado, 1 primer ciclo, 2 para los cursos superiores y el 3 ya sería para más. Entonces, ¿qué nos encontramos en esta tabla? Pues actividades, ejemplos de actividades docentes para trabajarla, unos generales, globales para todo el elemento, otros más particulares, qué evidencias se recomiendan para evaluar, pero insisto que cada profesor cogerá de ellas las que considere, el resultado de aprendizaje, para tenerla a mano, y en cuanto a la evaluación, en este apartado, en esta columna, niveles de adquisición y evaluación, lo que se hace es una propuesta evaluativa de serie para que a falta de otra cosa mejor que tenga el profesor, por lo menos tenga ahí una propuesta para hacer esa traducción a partir de las evidencias a la valoración, pero no es obligatoria, o sea, esta tabla no es obligatoria, es una tabla para ayudar, para guiar. ¿De acuerdo? Y bueno, la pregunta, ¿cómo puedo formarme yo? Pues esto también lo hemos tenido muy en cuenta desde el principio, tenemos formación externa, a través de empresas que han venido y además que lo hacen pues gratuitamente porque les también tendrán sus intereses, pero bueno, es de agradecer y también se está articulando a través de la cátedra integra un proceso que además va a ser común para toda la UZ para recibir este tipo de formación e interna porque de nosotros tenemos que aprender y mucho. Por supuesto, siempre en contacto continuo con el CIFICE, aquí tenemos a Rubén que coordina uno de los grupos de trabajo del CIFICE y estamos otros profesores de aquí, por lo cual tenemos que estar en continua conexión. Aprovecho también para recordaros el taller que hay mañana por la tarde para el taller de trabajo en equipo dentro de este programa de la cátedra integra al que estáis invitados a venir todos los que queráis. Podéis escribir, pero si no os da tiempo de escribir, si queréis acudir directamente, es en el aula 2.18 del Betancur mañana de 4 a 6 data. ¿Y qué estamos haciendo ya? ¿Qué está ocurriendo este curso? Pues este curso estamos implantando la competencia de trabajo en equipo en las asignaturas punto control en plan piloto. A principios de noviembre tenemos pensado hacer un primer feedback de cómo está yendo la cosa y al final de semestre una apuesta en común y un balance de afo con lecciones aprendidas que les vendrá muy bien a los del segundo semestre. Todo esto con libertad. Cada uno dentro de este marco común pues está aplicando de la forma que quiere. Para intentar sistematizar o que los profesores de estas asignaturas se planificasen sobre todo por el tema del tiempo pues pedimos que elaborasen un plan de implementación de esta competencia de acuerdo a este formato. Aquí tenemos las semanas del semestre que son menos y por tanto hay que pensar muy bien lo que vamos a poder hacer y el tiempo que le vamos a poder dedicar y perfilar todos estos elementos que son elementos importantes dentro de lo que es el desarrollo de la competencia con vistas siempre a esta evaluación común. Y bueno, este es el marco común y bueno, pues muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario y cualquier sugerencia. Bueno, había puesto aquí de nuevo soy un poco pesada ya me conocéis para que os apuntéis al taller esta tarde. Vale, pues muchas gracias Maribel Muchas gracias Maribel y las preguntas las dejaremos para la parte final. Vamos a dejar paso ahora a las diferentes experiencias después de haber visto este marco general de cómo está la competencia en la INA y vamos a empezar con Cristina Arroyo que va a presentar la comunicación aplicación de la competencia transversal trabajo en equipo en la asignatura oficina de proyectos del grado de ingeniería química. Cuando quieras Cristina. ¿Estás muteada? Sí, sí, espera ya que es que se me había ido la pantalla de esto. Un momento que voy a compartir. compartir ¿se ve ahora? Sí Y ahora la presentación ¿se ve ahora? Sí Vale Bueno, pues buenos días yo me llamo Cristina Arroyo y voy a dar comienzo a la explicación de la aplicación de la competencia transversal trabajo en equipo en la asignatura que yo imparto que es la de oficina de proyectos en el grado de ingeniería química. Lo primero que voy a hacer va a ser ubicar un poco qué es esta asignatura. Es una asignatura obligatoria del cuarto curso por lo tanto séptimo semestre del grado de ingeniería química y es una de las asignaturas punto control de la competencia de trabajo en equipo. Por lo tanto al ser de cuarto curso el nivel de adquisición es el nivel 2 orientado. También es interesante decir que desde 2005-2006 para la explicación de esta asignatura se está aplicando el aprendizaje basado en proyectos en el que pues lo que es las explicaciones teóricas se hacen de forma muy breve y se consigue el aprendizaje de los alumnos a través de la aplicación de esta teoría en un trabajo que en este caso es importante decir es un proyecto de tipo ingeniería y que además sobre todo en el grado de ingeniería química pues de primeras van muy perdidos porque no han hecho nada similar. La tarea que vamos a hacer en este caso es todo un trabajo el proyecto que va a consistir en la redacción y gestión de un proyecto de una instalación de tuberías en un área de una industria con procesos químicos y aplicando o siguiendo lo que es la norma UNE 157.001 que es una norma de estructura de morfología de que tienen que contener todos estos tipos de proyectos. En concreto para este curso pues el proceso que se ha elegido es el proceso de obtención de biodiesel 50.000 toneladas a año porque yo les tengo que dar mucha información inicial para que puedan hacer simplemente lo que es la instalación de tuberías. Todo el trabajo lo hemos dividido en tres entregables y lo que es la distribución de los equipos o la formación de los equipos van a estar formados por seis estudiantes pero a su vez dentro de cada uno de ellos se van a crear tres equipos que van a ser nuestros roles y van a ser de dos estudiantes cada uno de ellos ¿para qué? Pues para que a lo largo de los tres entregables todos los alumnos vayan pasando por los diferentes roles. Los equipos inicialmente los forman ellos como quieren y se asignan los roles también como quieren. Como es una tarea muy compleja inicialmente el profesor les establece una planificación a largo plazo que se dice y en la que vamos a establecer lo que son las fechas de entrega de los entregables aquí tenemos aquí tenemos el calendario que antes ha nombrado Mariveni y por ejemplo en mi caso pues el primer entregable lo entregan en la semana 5 el segundo en la semana 10 y el tercero en la semana 13 en cada uno de ellos además pues también debido a que es un proyecto que por ahora no tienen ni idea de cómo iniciar se les dicen las tareas de forma general que tienen que hacer cada uno de los roles entonces en el entregable uno serían estas y se les indica qué porcentaje para cada rol para cada entregable perdón van a tener cada una de estas tareas en el entregable 2 y en el entregable 3 se puede observar que en el entregable 1 pues la planificación la hace el rol 1 en el entregable 2 el rol 2 y en el entregable 3 el rol 3 es verdad que los porcentajes que aparecen aquí son diferentes pero es que el porcentaje del valor de cada uno de estos entregables en el trabajo total también es diferente y al final salen que los valores son similares una vez que se les ha hecho esta planificación a largo plazo los alumnos como una de las cosas que tienen que hacer el trabajo en equipo van a hacer una planificación a corto plazo y la van a hacer utilizando el programa de GAM Project de forma que al final van entregando algo similar esto sería un trocito de lo que sería su diagrama en el que vemos las tareas las duraciones que establecen ellos quién tiene que hacer qué rol qué persona tiene que hacer cada una de ellas y cómo los van realizando en cuanto a las actividades pues yo en concreto estoy utilizando seis diferentes que se desarrollan a lo largo de todo el semestre y por ejemplo pues la primera que estamos utilizando es la de la lectura de la guía teórica que también ha nombrado Mari Beni y que ya el primer día en clase lo primero que se les dijo es que tenían que leer esta guía hay un cuestionario yo por ahora no les he dicho nada de que por lo menos este año vayamos a hacer ese cuestionario sí que voy preguntando cuando me reúno con los alumnos para ver si lo han leído no lo han leído y si veo que al final pues no lo leen aunque al final como lo tienen que utilizar sí que se encargan de leerlo pues al próximo año lo cambiaría y sí que pondría la de cuestionario la siguiente actividad que hacemos es también en la misma semana se les proporciona un modelo de acta de constitución y de acta de reunión el acta de constitución que se les ha entregado en este caso es un formulario que tienen que rellenar en el que pues como todos tienen que hacer la redacción y gestión del proyecto que hemos dicho pues ya está establecido pero cada uno va a tener un área diferente tendrán que definir qué etapas tienen y por supuesto una de las cosas importantes es que tienen que definir las normas de comportamiento y las normas de funcionamiento de su equipo además de indicar quién los forma y cada rol quién va a tener ese rol lo firman ponen fecha etcétera las actas de reunión también les he dado un modelo para que lo vayan rellenando en el que aparte de las cosas normales pues cuáles son los acuerdos que se hacen quién lo tiene que hacer y para cuándo lo tiene que hacer además he creado un nuevo juego que aquí es similar un poco a lo que hicimos en uno de los talleres que era el reto de más malo en el que he intentado unir uno de los mayores problemas que tienen para realizar este trabajo los alumnos del grado de ingeniería química en concreto que son los planos no tienen ni idea de cuántos planos hacer qué hacer en cada plano entonces me inventé un juego en el que primero se les da una serie de instrucciones se les da este planito porque cada uno de ellos se dividen en los grupos de trabajo que tenemos en los equipos de trabajo que tenemos va a tener que estar en una de las mesas correspondientes y en cada una de estas mesas hay una caja con unas latas una serie de elementos otras cajas más pequeñitas para que hagan la distribución de una maqueta bueno inicialmente tienen que hacer los planos que definirán cómo será su maqueta y tienen que seguir las instrucciones que se les da aquí ellos esta actividad ya la hicimos entonces tenían que hacer primero los planos vemos también las dudas que les surgen de los planos y una vez que han hecho los planos los dejan en su mesa y se cambian a otra que viene definida en las instrucciones y allí con los planos que han hecho sus otros compañeros tienen que intentar construir esa maqueta entonces lo que hice también fue después de que la habían construido pues hice una foto para ver si realmente era seguía lo que se les había indicado a partir de aquí dos cuestionarios en los que el primero era por grupo y estaban más relacionados con qué problemas tenían a la hora de trabajar con los planos y como lo tenían que hablar con el equipo pues también era una actividad para trabajar en equipo y el otro hablaba más o trataba más lo tenía que hacer individual de cómo se había trabajado en el equipo si había habido un líder si quién lo había decidido o por ejemplo si alguno no se había sentido frustrado si lo habían motivado cómo habían actuado cada uno de ellos con otras preguntas además de eso a lo largo de todas las semanas prácticamente se les deja en horas de problemas tiempo para que se reúnan entre ellos y yo también me voy uniendo con ellos para poder hacer un seguimiento de los trabajos en la semana tres inicialmente estaba previsto una autoevaluación que es un cuestionario yo le llamaba cuestionario de incidencias críticas porque lo utilizaba ya hace mucho tiempo que es similar a los cinco sombreros pensantes o para pensar y en este caso se va a hacer un cuestionario al principio y otro al final este día al final con el juego no fue posible y entonces lo he hecho hoy precisamente hoy que me toca clase y la verdad es que luego pensando tenía más sentido porque hoy era el primer día que entregaban el primer entregable y así han trabajado más en equipo y han visto incluso lo que es los problemas con los que se enfrentan a la hora de presentar el primer entregable también hay un cuestionario en el que se les pide que indiquen tres aspectos positivos estos son dos aspectos negativos aunque pone mejorables eso estaba mal cuando lo pasé tres acciones que piensen para mejorar todos el funcionamiento del equipo esto lo hacen de forma individual y después cuando ya han escrito todos esos tres aspectos cada uno independientemente se tienen que juntar y consensuadamente también decidir cuáles de todas esas al menos tres van a aplicarlas durante el resto del trabajo que queda en el además perdón tienen que valorarse tanto su contribución en el funcionamiento del equipo como lo que sería el funcionamiento global del equipo y al final de o sea en el cuestionario 2 que será la semana 12 se les preguntará todavía aquí no he puesto porque no lo tengo pasado como formulario pero se les preguntará si esas acciones que han previsto entre todos si al final se han realizado también se verá cómo han ido evolucionando a lo largo de los otros entregables por último en la último día la última semana se hará un cuestionario de Moodle que todavía tampoco lo he hecho en el que se establecerá una coagulación los grupos se forman por seis personas pues cada uno tendrá que valorar a los cinco miembros restantes eso sí le vamos a dar mayor porcentaje de valor a los que pertenecen al mismo rol entonces eso se establece más en lo que son las evidencias que tengo cinco la evidencia uno es el acta de constitución pues ahí vemos cómo se han formado los equipos cuáles son las normas que han establecido quiénes forman los roles las actas de reunión que las van entregando para cada entregable se ve si han asistido todos cuál es el cumplimiento de las tareas que iban decidiendo en cada una de las actas foros he creado unos foros para cada equipo de trabajo en el que se ve la participación y la actitud de todos los miembros y en particular para cada entregable los que forman el rol de planificación porque son un poco los que hacen de líderes en cada en cada una de las de los entregables están los cuestionarios de incidencia crítica con los que conseguimos también una autoevaluación se ponen nota ellos y coevaluación global para todo el grupo y con los cuestionarios de Moodle ya que serán solamente de coevaluación en los que irán evaluando al resto de equipos perdón de miembros pues tendremos como he dicho la valoración de esos cinco los cuatro miembros que no comparten el rol será un 18% de la nota de la coevaluación y el miembro que tiene el mismo rol será el 28% al final en este caso yo voy a hacer una evaluación formativa y sumativa ya está puesto en la guía y el porcentaje de la nota que por ahora es el trabajo en equipo es un 5% y este es el desglose con estas evidencias y bueno pues en principio ya estaría pues las dudas preguntas comentarios pues las veremos al final entre todos gracias muy bien muchas gracias Cristina además por adaptarte también al tiempo y poder haberlo explicado de forma tan clara vamos a seguir con la siguiente creo que ya están los compañeros de urbanismo pero parece que los estoy viendo entonces la siguiente va a ser el trabajo en equipo en asignaturas de urbanismo de los primeros pasos al aula como equipo y se la presentará por Pablo de la Cali Rebindo Mambo muy bien cuando queráis bueno pues buenos días a todos y gracias por invitarnos a presentar esta el planteamiento en estas dos asignaturas la de la asignatura de urbanismo 1 es una asignatura del grado de estudios en arquitectura y la asignatura de de proyectos integrados urbanísticos y de paisajes integrados es una asignatura del máster los profesores somos Pablo de la Cal que soy yo y Raimundo Mambo mi compañero voy a presentar yo la primera asignatura y Raimundo pues explicará la asignatura del máster aunque es verdad que vamos a tratar que exista una coherencia y como así lo estamos haciendo también dentro de los contenidos propios de la disciplina de urbanismo dentro de la del grado y del máster bueno en primer lugar bueno ya comentamos en las sesiones previas que en el grado de arquitectura la claro la trayectoria de trabajo en equipo pues está bastante consolidada y de hecho pues los propios alumnos son los que organizan sus equipos normalmente son de tres personas tres estudiantes que por lo general son los mismos equipos que también trabajan en otras asignaturas en el mismo curso en composición arquitectónica en construcción en distintos por tanto son equipos que ya tienen un cierto bagaje aún así hemos decidido que en esta asignatura que la estamos impartiendo este semestre vamos a hacer el procedimiento de evaluación correspondiente a la segunda entrega a la segunda práctica tienen dos dos trabajos prácticos uno es más de análisis el segundo ya es más de diagnóstico y propuesta bueno pues la parte de trabajo en equipo la vamos a hacer de la evaluación en la segunda parte aunque en la primera vamos a entenderla que también trabajan en equipo vamos a entenderla como un rodaje un rodaje en el cual sobre todo queremos terminar terminan en la en la semana 7 la entrega y queremos hacer una apuesta en común digamos de cómo han funcionado los equipos ya decimos que en general trabajan bien pero es cierto que tienen un problema que queremos resolver con esta capacitación o esta competencia que es la idea de que el trabajo en equipo no consista solo en un reparto de tareas que lo suelen hacer bastante bien sino que realmente se convierta en un trabajo de discusión de aportación de los contenidos sustanciales que tiene la asignatura en cuanto al análisis urbano en este caso y a la identificación de los problemas al diagnóstico de los problemas urbanos que esos trabajos los hagan sentados en común discutiendo entre ellos para que después estamos de acuerdo en eso también se puedan repartir el trabajo ya más digamos más lineal que sería el de ejecución de los planos entonces bueno hemos organizado unas diapositivas para explicaros pero básicamente el seguimiento de cómo va a ser la evaluación del trabajo en equipo se va a hacer a través de unas presentaciones y correcciones que hacen ellos de carácter semanal pero que va a tener un seguimiento también a través de unas actas parecida a lo que hemos visto en la última presentación es decir lo que podrían ser unas actas de esa corrección bien en esas actas o elementos de de control podríamos decir vamos a tener como dos 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 apartados importantes en primer lugar cómo se coordina el equipo a nivel interno es decir qué tareas se han repartido entre ellos cuál es el liderazgo o cómo quién es el que está decidiendo qué cuestiones dentro del equipo y qué decisiones han adoptado ellos seguramente en una o dos reuniones que han tenido a lo largo de la semana eso debe constar en cada una de las presentaciones nos tienen que contar cuántas veces se han reunido y qué cuestiones han decidido en esas reuniones internas del equipo y al mismo tiempo el acta tendrá una segunda línea que es el seguimiento que hacen los profesores del avance del trabajo en equipo en el cual además de la asistencia la participación y la como exponen ellos que también nos da una idea de quienes han intervenido más o menos en los trabajos sobre todo unas tareas que van a ser encomendadas por parte de los profesores al equipo para que la desarrollen a lo largo de esa semana entonces es un trabajo muy de cierta intensidad porque se hace en seis semanas y que todas las semanas tienen tareas muy concretas pero que claro depende del equipo como se la repartan o como van a decidir hacerla bien entonces con este doble seguimiento de coordinación interna del equipo por una parte y de seguimiento del avance del trabajo por otro es lo que en definitiva nos va a permitir hacer la evaluación final es decir el chequeo final que hagamos de cómo ha sido el seguimiento a lo largo de esas seis semanas junto con la evaluación que van a desarrollar ellos pasa por una parte en cuanto a los apartados principales del funcionamiento en equipo es decir ellos van a valorar la organización y el funcionamiento la estructura el liderazgo y la interacción dentro de cada uno de los equipos y van a poner una o van a evaluar digamos la implicación de cada uno de los miembros del equipo por parte de o sea va a haber una evaluación individual hacia el resto de los integrantes del equipo porque ocurre y hemos visto otros años como el trabajo es bueno a lo mejor en un determinado equipo pero no todos han trabajado lo mismo entonces el reparto de trabajos del reparto de responsabilidades queremos que por lo menos se pueda detectar en esta evaluación que será lógicamente secreta y los demás integrantes del equipo no conocerán la evaluación que haga cada uno de ellos bien con esa evaluación de estos aspectos es con lo que los profesores podremos tener argumentos junto con el análisis de cómo han sido las actas las tareas o las incidencias que podamos haber detectado con lo que podremos establecer la evaluación final personal de cada integrante del equipo ahora os vamos a contar los últimos estadios en la formación en el caso de las asignaturas de urbanismo y de la aplicación de esta competencia transversal llegamos a máster y bueno pues tenemos unos alumnos que ya son graduados y que llevan como mínimo cinco años trabajando en equipo en distintas asignaturas en distintas disciplinas y con unos equipos que funcionan relativamente bien sin embargo queremos introducir un nuevo grado de complejidad y es entender que todo el aula sea capaz de funcionar como un único equipo pues que formado pues por todos los alumnos de la asignatura en torno a 20 30 40 con un grado importante de complejidad y que es paralelo al grado de complejidad de los proyectos a los que nos enfrentamos al igual que en la asignatura de urbanismo 1 tenemos dos entregas y es en la segunda en la que vamos a incorporar una serie de mecanismos sobre todo que hagan explícito cuáles son las claves para el buen funcionamiento de este gran equipo que hasta el momento que hasta este curso pues se ha hecho de manera pues más o menos informal bueno aquí hay un esquema metodológico de cuál es el funcionamiento del taller realizamos una fase de análisis en la que bueno pues en distintos grupos de tres o cuatro personas realizan una serie de análisis mientras que en la segunda cuando nos enfrentamos al proyecto a un plan de barrio por todo el equipo funciona de esta manera hay un grupo de dos o cuatro estudiantes que se encarga de coordinar el trabajo de la totalidad de la clase hay grupos de dos personas que desarrollan distintos proyectos dentro de un mismo barrio aquí por ejemplo estamos viendo el caso del barrio Oliver todo el equipo de la clase decide en este caso hasta 22 actuaciones que se reparten entre ellos y que son coordinadas por un único equipo lo que estamos valorando no es tanto la bondad de las intervenciones sino la capacidad de los distintos grupos de elaborar propuestas que estén bien en sí pero que además estén bien coordinadas con el resto de trabajos del equipo y bueno pues la capacidad interna que tienen para organizarse esto es lo que estamos viendo aquí hay por un lado una coordinación interna dentro de un equipo que están formados en este caso por parejas en este momento no nos hemos encontrado nunca hasta ahora en las 10 ediciones del máster con equipos que no funcionen bien esto ya saben hacerlo sin embargo lo que queremos que trabajen es equipos coordinados con un equipo director que vea todo el trabajo que están realizando y como entre ellos se van coordinando y se van ajustando sus diferentes trabajos en este plan de barrio que están desarrollando y lo que vamos a proponer bueno aparte de esas reuniones semanales de seguimiento una hoja de seguimiento de cada equipo en la que nos está desarrollando estas cuestiones cómo se están organizando ellos cómo se están coordinando con el equipo director y cómo se están coordinando con el resto de los equipos la evaluación también es una evaluación formativa no aparece en la guía docente y pues se basará en las mismas cuestiones por un lado la co-evaluación que van a realizar los integrantes del equipo de estas tres cuestiones de las que hemos hablado y bueno pues una evaluación final que estableceremos los profesores a partir de las hojas de seguimiento las presentaciones intermedias y muy importante el encaje y la coherencia de la propuesta en el conjunto del plan director teniendo en consideración la co-evaluación realizada y también no lo hemos incluido en la presentación el ir adaptándose a los tiempos porque vemos también que son estudiantes que están acostumbrados a trabajar de una manera explosiva muchas veces dejar el trabajo para el final con trabajos que pueden estar bien pero aquí lo que nos interesa es que sean además capaces de organizar su trabajo en el tiempo no solo por ello sino también para mejorar el trabajo del conjunto del equipo y bueno brevemente esto es la experiencia que queríamos contaros muy bien pues muchas gracias como hemos comentado antes las preguntas intentaremos pasarlas todas al final entonces vamos a seguir avanzando ahora vamos a hablar de una experiencia en matemáticas que nos la va a presentar Natalia Boal Sánchez Hola buenas voy a compartir la pantalla ¿se ve? a ver no oigo nada ¿se me oye a mí? ¿me oís? sí yo no no oigo nada se te oye se te oye bueno vale pues entonces voy a volver a compartir porque no os oigo ¿eh? no pero estás compartiendo ¿eh? ya 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 pero que no que pensaba que era el compartir porque yo no no soía ahora bueno pues como ha dicho Rubén os vamos a presentar una experiencia que estamos llevando a cabo en las asignaturas de matemáticas 2 en los grados de electrónica y automática e ingeniería química en muchas ocasiones cuando se proponen actividades para desarrollar la competencia de trabajo en equipo pues se hace nosotros mismos antes lo hacíamos así sin tener en cuenta ni herramientas ni las características propias de lo que es el trabajo en equipo y entonces no seguíamos o no realizábamos ningún seguimiento de las evidencias digamos que poníamos a trabajar a los alumnos como si fueran una caja negra con lo cual se hacía difícil realizar una evaluación del nivel de adquisición de esta competencia en equipo para la experiencia que os vamos a presentar nos hemos guiado por el método MCTM perdón CTM perdona Natalia perdona pero solo se te ve la primera transparencia no se ve la presentación dale al F5 a presentar ya no ahora bueno ahora no se ve en presentación pero por lo menos ha pasado la transparencia a ver ahora no dale al F5 pulsa F5 F5 aquí tengo será el volumen igual tiene dos pantallas puede ser sí pero estás estás presentando no la de presentación se ve se ve en la presentación pero no o sea se ve no pasa pues es que entonces no voy a ver tienes dos pantallas no pues el otro día se veía bien es que no le das a presentación por eso no lo vemos sí, sí ahora está en presentación dale si no al libro queda al lado de presentación bueno no sé este no si no dale presentación positiva Natalia igual estás compartiendo pantalla o estás compartiendo pestaña a la hora de compartir dile si no pantalla para que te salga vale vale entonces salgo compartir toda la pantalla vale vale a ver ahora ya lo siento ahora no os oigo que no te preocupes vale ahora ya os oigo bueno que entonces lo que nosotros hemos propuesto para desarrollar esta experiencia es el poner en práctica el método desarrollado por unas compañeras del departamento que es el método CTMTC y entonces básicamente esto consiste en abrir esa caja y entonces de manera que cuando propongamos el trabajar en equipo lo que vayamos haciendo es un seguimiento de todos los resultados que van que se van obteniendo de esas tareas o actividades que les vayamos proponiendo que nos permitan recoger evidencias tanto individuales como grupales con el fin de poder emitir o realizar una evaluación en cuanto al nivel de adquisición de esta competencia como ya os he dicho esta la experiencia está centrada en las asignaturas de matemáticas 2 en los grados de ingeniería química y en el grado de ingeniería electrónica y automática son asignaturas del primer semestre y han sido elegidas como asignaturas punto de control por la INA al ser asignaturas de primer semestre pues el nivel que planteamos nosotros es un nivel obviamente un nivel 1 os voy a presentar en primer lugar los puntos en común que tenemos en las dos asignaturas luego especificaré un poco en qué nos diferenciamos para volver otra vez a juntarnos o presentar las digamos los puntos que nos unen entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? pues les planteamos a los alumnos un trabajo dirigido a lo largo de todo el cuatrimestre que consiste en las cuestiones en plantearles unas cuestiones ejercicios que los que ellos tienen que utilizar pues todos los conceptos teóricos de la asignatura se van a ir introduciendo de forma progresiva y entonces el objetivo de cada equipo va a ser realizar correctamente y de forma colaborativa el trabajo académico propuesto se han de debatir las respuestas se han de detallar los razonamientos es importante que utilicen el lenguaje matemático de forma adecuada y también les decimos que tienen que realizar una buena presentación luego cada miembro del equipo lo que tiene que hacer es digamos aprender a trabajar en equipo y lo que queremos es que aprenda enseñando compartiendo su esfuerzo individual y el trabajo autónomo que previamente ha tenido que hacer fuera del aula nos ayudamos de la tecnología que nos proporciona Moodle y luego no solo con estas actividades que les proponemos no solo trabajamos la competencia o queremos trabajar o desarrollar la competencia de trabajo en equipo sino que además también ayudamos o pretendemos ayudar a desarrollar otras competencias transversales como puede ser un trabajo continuado la toma de decisiones y por supuesto la comunicación desde el centro desde el centro a ver se ve la nueva transparencia si si vale desde el centro se nos pidió que llena que rellenásemos un documento de este tipo que ya algunos en las presentaciones anteriores ya se ha estado detallando yo como aquí no se ve nada lo que voy a hacer es presentaros cada una de las experiencias que hemos hecho detallando pues las particularidades de cada una de ellas entonces empiezo por la experiencia que estamos realizando en la asignatura de matemáticas 2 en el grado de ingeniería electrónica en esta asignatura tenemos 12 sesiones de problemas y la competencia de trabajo en equipo la vamos a desarrollar en estas 12 sesiones de problemas trabajando en los grupos reducidos que tenemos para los para las sesiones de problemas de manera que en cada subgrupo de problemas lo que le pedimos a los alumnos es que formen los equipos les hemos dejado a ellos que formen los equipos y les hemos pedido que realicen o que cada uno elabore su normativa de funcionamiento que irán adaptando pues en función de si les van surgiendo o no les van surgiendo dificultades en cuanto a las tenemos dos tipos de sesiones la sesión estándar y la sesión y la sesión presentación hay 12 sesiones estándar perdón hay 8 sesiones estándar en qué consisten estas sesiones estándar pues antes de acudir a la sesión de problemas lo que les pedimos es que cada miembro del equipo tiene que trabajar el material que les hemos dado para la sesión de problemas entonces tiene que haber un trabajo previo les hemos puesto o les hemos habilitado unos foros para que haya una comunicación entre los miembros del equipo y el trabajo previo realizado antes de acudir a la sesión deben de subirlo a una tarea una vez que estamos en la sesión de problemas lo que les pedimos es en las primeras pues solemos dejarles un tiempo pues un cuarto de hora o 20 minutos pongan en común todo este todo este trabajo individual previo que han realizado y mediante el debate y una discusión razonada elaboren una propuesta de solución consensuada han de haber elegido para esa sesión de problemas un portavoz que será el encargado de poner en común con el resto de equipos de ese subgrupo pues cuáles son los resultados o las respuestas que ellos consideran correctas para los ejercicios o cuestiones que les hemos planteado y habrá un secretario estos roles serán rotatorios de manera que en cada una de las sesiones de problemas deberán de elegir pues eso un portavoz y un secretario y no se podrá repetir el rol hasta que todo el mundo haya pasado por cada uno de ellos también les pedimos que destaquen de esa sesión de problemas qué es lo que han aprendido cuáles son los aspectos más relevantes y que detallen un aspecto técnico o de resolución que consideran pues eso importante del material pues que les hemos dado con todo ello lo que tiene que hacer el secretario es después bueno con el secretario todo esto luego se pone durante la sesión de problemas se pone en común y con toda la información o sea digamos el material del grupo o sea del equipo de trabajo y del resto de equipos de su subgrupo pues elaboran una solución consensuada porque a lo mejor se pueden haber dado cuenta que la solución que ellos habían propuesto no era correcta y es el secretario el que se encarga de subir todo este material a una wiki que hemos generado para cada subgrupo en cuanto a las sesiones de presentación de problemas la dinámica de trabajo es distinta tienen que les proponemos un material tiene que haber un trabajo individual previo con todas esas ideas el grupo o el equipo de trabajo se tiene que reunir y de forma y del mismo modo de forma razonada elaborar una respuesta que ellos consideran como correcta y el secretario es el encargado de elaborar una memoria con la solución consensuada y subirla a la tarea una vez que estamos en la sesión de problemas lo que lo que le pedimos es que pues que nos presenten los resultados y entonces es el profesorado el encargado de pues eso de preguntar a cada uno de los miembros y tiene cada uno de los integrantes del equipo tiene que ser capaz de defender la solución consensuada que su equipo ha presentado en cuanto a la dinámica de trabajo en la experiencia que se ha llevado o que se está llevando a cabo en el grado de ingeniería química pues hay que tener en cuenta que en esta asignatura no hay sesiones de problemas con lo cual lo que se propone es actividades se trabaja un equipo pero en sesiones de problemas presenciales cooperativas dentro de los grupos de docencia entonces lo que se hace es en cada grupo de docencia se forman los equipos en torno a 8 o 9 equipos de 6 o de 5 o 6 integrantes cada uno de ellos y entonces se tienen pues dos horas de formación metodológica dos horas de retroalimentación rápida en las que también se proponen autovaluación y covaluación a mitad de semestre y dos horas de presentación de trabajo en equipo con unas encuestas finales en este caso se plantean únicamente dos entregas la dinámica va a ser la misma pues son unos ejercicios o problemas que tienen que resolver deben de buscar información han de elaborar una memoria y en este caso también tienen que elaborar un vídeo corto en el que ellos pues expliquen la resolución de los problemas o de las tareas de las actividades que se les hayan propuesto en este caso se definen estas fases grupales que sería la formación de equipo y elegir un coordinador también han de establecer una normativa y luego ya para cada una de las tareas pues se define lo que es el mapa de responsabilidades y estaría en cuarto lugar pues la ejecución del trabajo también en esta asignatura se vuelve a hacer uso de las herramientas que proporciona Moodle en este caso pues utiliza el Moodle para que es el propio espacio que tiene Moodle para apuntarse o formar lo que son los equipos y el sistema que utiliza Malisa de Foros lo tiene bastante desarrollado y entonces es un espacio que utiliza para intercambiar los mensajes de forma organizada y entonces lo que hace ella les da unas pautas bastante claras de cómo tienen que utilizar estos foros y cómo tienen que generar los hilos pues para el hilo del coordinador de la normativa del mapa de responsabilidades las actas y luego uno propio para cada equipo también genera con los trabajos una wiki por equipos pero ella lo hace en lugar de por grupos visibles como lo hacíamos nosotros que no lo he dicho lo hace por grupos separados y entonces en este espacio pues es donde se publica de forma compartida pues los resultados de los trabajos y los hilos a los de los debates pues para tener pues eso recabar todas estas evidencias del trabajo en equipo en cuanto al seguimiento pues propone revisar de forma continuada pues el trabajo y luego va a hacer el trabajo de cada uno de los equipos y los miembros de manera que vaya retroalimentando pues corrigiendo errores diciendo pues te falta esto tienes que mejorar este aspecto fomenta lo que es la comunicación y la cooperación y establece un mapa de responsabilidades en el que el liderazgo es compartido y con roles rotatorios para realizar este seguimiento se ayuda de lo que ya ha establecido pues que lo que es el semáforo que lo que la idea es mediante una escala de colores indicar en qué fase se sitúa el trabajo cuál es cuál es la fase del progreso del trabajo entonces por ejemplo pues el rojo pues el que está mal amarillo pues hay algún error que tienes que corregir verde es correcto y entonces puedes seguir avanzando a las siguientes actividades y el azul es simplemente que está comenzado que está en progreso y que va evolucionando entonces en esta tabla por ejemplo pues aparecen cuál sería el mapa de colores o el cronograma que ha establecido para cada una de las actividades y de los equipos que tiene definido o sea que tiene en este mismo semestre y entonces pues veis pues cada uno cada equipo pues tiene unos colores en función de cómo lleva las tareas que ha realizado con todo ello lo que hacemos es recabar evidencias con las entregas la experiencia en el aula las distintas presentaciones los mensajes y participación en los foros todas las actas con las que se configuran el wiki porque no lo he dicho pero los alumnos tienen que subir un acta y además tienen que subir un fichero con la resolución de los problemas y además pues con las distintas las co-evaluaciones y auto-evaluaciones que les vamos proponiendo todo ello nos permite recoger pues como os digo un conjunto de evidencias que nos permiten realizar una evaluación del nivel de adquisición de esta competencia y por último simplemente poneros aquí algunas de las referencias que he citado o que en la presentación y que son trabajos desarrollados por compañeras de nuestro departamento y esto es todo vale pues muchas gracias Natalia y vamos a pasar a la última comunicación que la va a realizar la profesora Ana Clara Pastor y que se titula aplicación de la competencia transversal trabajo en equipo en la asignatura gestión de mercadotecnia y aspectos legales del diseño hola buenas bueno a ver si no me pasa lo mismo que a Natalia y soy capaz de creo bien yo creo que sí que ahora ya se ve desde desde el principio bueno pues mi participación en estas jornadas os lo agradezco mucho me hace mucha ilusión contar mi experiencia en la asignatura de mercadotecnia y aspectos legales del diseño dentro del grado de ingeniería de diseño industrial entonces os voy a hablar de cómo creo yo que el trabajo en equipo mejora las competencias transversales tres puntos en concreto por qué se mejoran las competencias transversales en el trabajo en equipo que no os tengo que convencer porque estáis todos convencidos ya pero bueno pensar las que creo yo que se mejoran cuáles son y cómo las evalúo que aquí yo creo que está la clave del tema que es lo difícil bien entonces bueno primero os pongo en contexto los alumnos de ingeniería de diseño en el tercer curso en el segundo semestre tienen que lanzar un nuevo producto o servicio al mercado y en todas las asignaturas en todas las asignaturas del segundo cuatrimestre en cada una desarrollan una parte de este lanzamiento pues piensan qué funciones va a tener cuál va a ser el diseño con qué materiales lo van a hacer cuál va a ser la interacción usuario-producto y en concreto en esta asignatura tienen el reto de realizar el plan de marketing enmarcado dentro de un modelo de negocio tendría que ser rentable el lanzamiento de este producto o servicio al mercado entonces tienen que resolver todas esas preguntillas que están ahí en distintos colores porque nos apoyamos en la herramienta de Canvas para evaluar que sí que va a ser un negocio rentable bien pues este trabajo lo realizan en grupos de la clase que son unos 80 alumnos se hacen 14-15 grupos de unas 5 personas y concretamente este trabajo del plan de marketing en mi asignatura representa un 35% de la nota final y hacen 7 entregas a lo largo de 7 semanas de cómo van avanzando en el desarrollo de este plan de negocio entonces vamos a ver por qué se mejoran estas competencias transversales y cuáles son bueno no solamente tienen que hacer el plan de negocio sino que lo tienen que exponer en clase y a lo mejor esto es de lo que menos habéis hablado otros compañeros antes en esta asignatura exponen ese plan de negocio en clase y yo creo que esto es bueno porque da la posibilidad de aprender cómo lo han gestionado otros equipos y además es que hacen una valoración o sea una crítica constructiva y aportan unas sugerencias de mejora de ideas que se les han ocurrido al resto de equipos para mejorar ese plan de marketing ese plan de negocio entonces tienen que como os pongo ahí tienen que tomar decisiones sobre qué exponen y cómo lo exponen porque están trabajando durante siete semanas con un montón de información y en diez minutos tienen que resumir lo más importante y decidir cómo van a comunicar dentro de su equipo su visión de qué es lo que harían escuchar negociar y tener visión estratégica tienen que buscar información y se tienen que repartir las tareas por lo tanto mejoran las competencias de delegar y de compromiso ensayan la exposición oral entonces están haciendo coaching con sus compañeros porque necesitan el apoyo mutuo unos a otros les dicen esto no lo cuentes o cuéntalo de otra manera o recorta porque te solapas o mejor mejora estas transparencias que también mejoran la competencia de coaching entre ellos como tienen que exponer mejoran la comunicación verbal y la no verbal como van a ser evaluados por el resto de equipos mejoran la competencia de orientación al cliente y como cada uno actúa de portavoz que ahora os explico porque esto me costó organizarlo para poder gestionarlo esto cada uno tiene que hacer una crítica constructiva del grupo que expone también se mejora la competencia de espíritu crítico bien entonces para mejorar estas competencias lo mejor lo mejor es evaluarlas porque si ellos son conscientes que esto se les va a evaluar son súper inteligentes y si tienen claro que es lo que se evalúa eso lo mejoran entonces os doy aquí cuatro cuatro pinceladas de cómo evalúo y cómo estoy gestionando esto de evaluar las competencias bueno lo primero como os he dicho lo de la exposición oral en clase a mí me parece que tiene muchas ventajas en este caso porque luego como tienen que hacer una exposición final delante de todos los profesores de las asignaturas del segundo cuatrimestre y en este caso en vez de diez minutos como es en esta de tres minutos haber hecho ese ensayo y tener las sugerencias de mejora de sus compañeros yo creo que mejora mucho el trabajo final a ver entonces os cuento las cuatro aportaciones la plantilla consensuada la valoración de la asignatura la valoración de este de este trabajo en equipo que es el 35% de la nota final la mitad de la nota el 50% de este peso es mi nota personal y el otro 50% la media de las notas del resto de compañeros y les facilito una plantilla que luego os enseño luego para hacer el feedback este constructivo imaginaros que exponen cinco personas y tenemos el resto del grupo que están escuchando y tienen que hacer esa valoración pero ¿cómo gestionamos para que todos puedan hablar y todos los grupos hagan valoración sobre todos los temas? Bueno, pues he hecho seis puntos claves y ahora os explico cómo consigo que todos evalúen que es con la siguiente tablita que tenéis aquí para gestionar la intervención individual y dar la posibilidad al agradecimiento de las sugerencias que les han hecho y la posibilidad de hacer réplicas y por último también yo no pertenecía al grupo este de punto de reflexión sobre cómo vamos a mejorar las competencias transversales pero quiero apuntarme de aquí en el futuro porque he aprendido un montón y me ha gustado muchísimo todo lo que habéis contado entonces yo sin saber que se llamaba coevaluación también les proponía una plantilla para coevaluarse que ahora os la voy a enseñar entonces pasamos una por una por estas por estas cuatro que son mis mis aportaciones a ver esto porque no porque no avanza si ahora ya está avanzando bien entonces la plantilla consensuada para valorar la exposición se evalúan cinco cinco subcriterios los que tenemos todos en cuenta el contenido la amenidad los medios didácticos y el contacto con el mundo empresarial atención captada y el canvas que lo presentan en un lienzo y también se evalúa con ese criterio bien pues de estos siete puntos tres están totalmente relacionados con las competencias estas transversales relacionadas con la amenidad y la atención captada y os he puesto ahí en grande pues se evalúa la originalidad el entusiasmo la capacidad de síntesis la fluidez y en este punto la actitud que tiene el grupo que ha expuesto con respecto a las críticas constructivas que les hacen los portavoces que ahora os explico cómo se gestiona cómo lo hemos gestionado todo esto y luego se argumentan con claridad también hay una diferencia entre la exposición que hacen de su tema que la pueden preparar en casa y ensayar frente a la crítica constructiva que tienen que hacer en ese momento ese feedback que tienen que dar a sus compañeros que eso no se lo pueden preparar y tiene que ser algo improvisado por lo tanto también se están evaluando competencias diferentes gracias a esta o esta posibilidad de réplica bueno estos son los seis puntos claves en los me sirven de apoyo para poder gestionar la crítica constructiva de la que os estoy hablando y todos los grupos analizan estos seis puntos de cada intervención pero solo un portavoz sale para hacer una valoración de uno de esos de uno de los puntos mirad y entonces esta es la plantilla que utilizo para bueno que he utilizado por ejemplo es la del año pasado imaginaros que expone el grupo uno que está en color naranja y son estas cuatro personas las que han expuesto pues le van a hacer la crítica constructiva todos los que están en naranja que son de distintos grupos y cada uno de ellos de un punto diferente de los seis que os había puesto ahí entonces están por ejemplo del grupo cuatro saldrían a hacer la crítica del punto la crítica del punto uno del grupo siete la del punto dos del grupo seis la del punto tres del punto cinco del grupo cinco la del punto cuatro y del grupo tres la cinco ¿vale? queda el punto seis porque eran seis puntos pero ese es si invertirías en este tipo de negocio y todos hacen una valoración todos los que están en naranja que salen hacerles la valoración al grupo uno hacen también contestan a ese punto que es el de si ellos creen que se invertirían o no en ese negocio bueno esta es la forma de gestionar que todos hablen y que todos pasen por evaluar los seis puntos que son los claves y el hecho de tenerlos de antemano que son los puntos que les van a valorar es lo que les indica lo más representativo y lo que tienen que hacer hincapié a la hora de pensar la presentación y resumir en diez minutos todo el trabajo que han estado haciendo durante siete semanas bien y me queda ya para finalizar algo que os aporto para la coevaluación en este caso también había los profesores de urbanismo habían comentado que era una evaluación secreta en este caso no es secreta es una evaluación que me dan ellos consensuada donde deciden qué puntuación creen que se merece cada uno de los miembros del equipo pero les pido que antes de hacer esta valoración reflexionen y respondan estas preguntas que tengo aquí que os muestro ¿Quién ha sido un líder visionario? Imagino la presentación ¿Quién se ha puesto al servicio de todos facilitando la labor al resto de compañeros? ¿Quién ha sido la persona optimista que os ha hecho reír y ha generado buen ambiente? ¿Quién se preocupaba de organizar reuniones y asignar tareas? ¿Quién es el compañero ideal para trabajar en equipo y responsable y comprometido? Me lo ponen estoy muy contenta porque sí que me dicen dentro de cada una de estas preguntas quién cree en ellos que han destacado y yo esto lo valoro mucho porque creo que valora la complementariedad en el equipo y les genera también una competencia de saber valorar este tipo de cualidades cuando se trabaja en equipo y con esto ya doy por terminado os muestro aquí un simple resumen de cuáles son las competencias que mejoran bajo mi punto de vista en este trabajo de asignatura trabajando en equipo y cómo se mejoran cada una de ellas con esto pues muchas gracias ya doy por terminada la exposición muchas gracias Ana Clara bien pues ya hemos terminado las exposiciones y si os parece pasamos al turno al turno de preguntas ¿puedes dejar de presentar Ana Clara? voy 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 ya está gracias nadie quiere preguntar bueno entonces rompo yo el hielo vamos a ver hemos visto cinco presentaciones cuatro de experiencias y han estado muy bien porque han explicado un poco en qué consistía lo que estaban haciendo pero no ha habido ninguna que haya que haya hecho un poco análisis de lo que lleva hasta ahora de la experiencia concreta de lo que ha pasado hasta ahora es decir llevamos cinco semanas y bueno hemos hecho algunas cosas hemos hecho algunas actividades y bueno ¿qué feeling nos da? esa es la idea bueno tenéis ya digo la planificación está muy bien pero ¿qué feeling nos da? Cristina si te parece que tú que has sido la primera sí pues como he dicho yo han tenido que entregar hoy justo el entregable uno y es verdad que pues los alumnos además es que eso este trabajo para ellos es al principio muy complicado no saben por dónde cogerlo les resulta encima planos ¿qué me estás contando? si los dejen primero entonces al principio les cuesta pero como tienen esta fecha pues se han puesto las pilas justo hace un poquito y yo ahora lo que sí que veo es que así como antes las caras en las clases eran no entendían nada ni de planificación ni cuando les decía el juego vamos a hacer que sí que entraron y al final sí que se notaba pues intentar ayudarse porque tenemos que hacerlo y tenemos que hacer bien los planos y además luego vamos a tener un cuestionario etcétera pero ahora que ya tienen el entregable van viendo en qué consiste todo el trabajo por una parte en cuanto a resultados pero también en cuanto a trabajo en equipo ven que lo que hacen unos les incluye en lo que hacen otros y que se tienen que ayudar por ejemplo en los foros como van llegando también me van llegando lo que hacen en los foros antes de que ahora es cuando yo lo voy a empezar a mirar ya en concreto lo que han ido escribiendo pues me llegaban al correo pues me hizo gracia el otro día justo vi uno que era ánimo es el último fin de semana ya está casi venga que lo estamos consiguiendo bueno pues esas cosas que ves que hay alguien que además será el de planificación que es justo el que tiene que liderar eso y dar ánimos de a ver cómo aparte de coordinar pues dije vale están entrando ya a eso que es el equipo en clase como se juntan pues también poco a poco voy viendo que se van reuniendo y que ya trabajan más en equipo cuando hay más problema es por ejemplo en un equipo que varios miembros trabajan entonces no vienen a clase y ellos sí que me están transmitiendo que lo tienen complicado que ahí están teniendo más problemas entonces sí que se va viendo ya que están entrando en lo que es el trabajo igual que entran en el trabajo en el producto del trabajo entran también en lo que es que tenemos que trabajar en equipo además ahora van a cambiar justo de roles y ya les he dicho pues los que hacían en el primer entregable como he enseñado la planificación ahora hacen otras cosas pero hay otros que entran en planificación bueno todo lo que habéis aprendido se lo tenéis que ir contando a los del rol 2 y después a los del rol 3 entonces también tienen una comunicación que tenga que ser efectiva etcétera poco a poco o sea al principio les cuesta pero yo veo que ahora ven ya que empiezan a tener tanto resultados por una parte como por la otra y también como ya empiezan a pues el cuestionario de incidencias críticas aspectos mejorables y todos siempre dicen ah sí, sí esto bueno pues creo que van entrando pero poco a poco al principio ni el producto ni el trabajo en equipo pero bueno para esta asignatura así que hay una pregunta de alguno de los espectadores que es para Ana Clara que dice que si en los grupos grandes como el de Ana Clara ¿cuánto tiempo de clase se ha dedicado al trabajo propio de la competencia? bueno justamente de la exposición de la exposición oral la hacen entre dos bueno mira ahí se veía en dos días en dos sesiones ahí era lo que os esa plantilla era de una mañana que era de una sesión dos horas y otras dos horas para como son 80 pues en total o sea cuatro horas para el día que exponen y que tienen la la réplica de sugerencias de los otros compañeros muy bien más preguntas ¿cuántas? yo antes he levantado la mano cuando quería para comentar un poco nuestra experiencia y el balance en general es bastante positivo hay algunas cosas por ejemplo que en lo que es la generación de los equipos de trabajo estamos teniendo dificultades porque claro hasta hace nada estaban entrando y o sea cambiándose alumnos de carrera llegando alumnos nuevos con lo cual claro pues los equipos desconfiguraban pero en general el balance es bastante positivo de hecho ahora ya cuando vas a clase ya te están esperando están todos en las mesas están ya empezando a lo que es a debatir evidentemente conforme va avanzando el curso pues como se trabaja fundamentalmente los conceptos de teoría pues hay problema o sea pues cada uno ya va anotando digamos pues si trabaja o no trabaja y pues las dificultades que tiene para hacerlo pero en general el balance es bastante positivo muy bien yo tengo también otra pregunta en algún momento también en varias presentaciones ha aparecido el tema de descubrir jetas descubrir a los jetas descubrir los que están vale la pregunta concreta es ¿les dais herramientas a los alumnos para poder gestionar estos jetas o los tenéis que hacer vosotros esa labor esa labor sucia de no sé si echar una persona de un grupo etcétera nosotros en este caso lo que hicimos fue como nos anticipamos y ya les facilitamos que les pusimos les colgamos el enlace al documento de identificar jetas y mantas y entonces incluso lo estuvimos comentando y si al principio se reían jijijij pero claro yo ya les dije que además ellos estaban en primero en primer semestre y que tuvieran cuidado porque cuando uno se le cuelga un sanbenito si te ponen ya el sanbenito de jeta pues que luego vas a tener dificultades a la hora de cuando si la gente tiene que elegir compañeros para formar equipos de trabajo pues que luego iba a tener a lo mejor podían tener problemas nosotros de hecho en diseño hace unos años tuvimos una situación en la que resultaba complicado a ver a qué equipo le asignabas a esta persona porque ya tenía como una trayectoria entonces sí que les damos nosotros en concreto ese ese documento y que luego que en la normativa que sean conscientes de que ellos tienen que adquirir el compromiso de aceptar las normas que entre todos pactan y ellos algunos pues ya especifican qué tienen que hacer cuando hay un pues identifica o sea hay alguien que no trabaja como debería de trabajar o entonces ellos mismos de momento si había levantado la mano un poco lo que estaba diciendo Natalia pero yo ahí veo mucha diferencia entre el primero y cuarto pues eso lo que dice al principio cuando están en primero no se conocen pero ya cuando están en cuarto ya llevan muchos años trabajando juntos yendo a clase juntos se conocen entonces es cierto que se van juntando como ellos quieren y en cuanto a lo que ha dicho de las matrículas es cierto pero bueno es verdad que al próximo año se supone que como ya los exámenes serán en julio pues creo que iremos bastante mejor en cuanto a las matrículas en septiembre porque yo me encuentro que claro yo las cuando empiezo a hacer los trabajos en equipo realmente entro en SIGMA y no tengo a nadie matriculado o sea tengo cero o tres porque cuando se matriculan es en el pilar casi entonces voy a clase y digo apuntaros aquí y los que vais a hacer y vamos a ir haciendo esto porque hay que empezar ya a trabajar entonces eso sí que va a venir muy bien lo de que en julio se terminen los exámenes y ya se empiecen a matricular para tener una matrícula y supongo que en primero que hay tanta variación pues también se mejorará bastante ese aspecto bien más cuestiones son ya las dos y dos por si podemos ir acabando yo creo que es una hora por si tenéis alguna última una última cuestión vale pues parece ser Maribini a ver nada quería hacer una pequeña intervención para reconocer el trabajo de todos y de todas y sobre todo agradecer bueno por una parte a Ana Clara que ya te ha anotado para para participar en este grupo y además tenemos que aprender de ti porque bueno has mostrado cosas muy interesantes que nos pueden ayudar pero permíteme que en particular me dirija a los profesores y profesoras de asignaturas punto control aquí presentes y luego extensivo a todos porque sé que están trabajando que esto es muy complicado y porque han hecho el esfuerzo además de adaptarlo al marco común este que pretendíamos crear o sea veo ahí un esfuerzo por hacer las cosas que os reconozco y que os valoro muchísimo y permíteme es que me ha llegado al corazón lo que has dicho Natalia que te lo he puesto ahí en el chat que buen consejo o sea que me ha llegado al corazón porque es que los de primero veo que están tan perdidos y que meten la pata con tanta facilidad y en cosas que les puede quedar eso que has dicho de verdad me parece de una generosidad tomo nota para cuando vuelva a dar clase en primero que será posiblemente el año que viene cuando me quiten la reducción de este cargo para avisarles porque es verdad es que esto es como lo del conde Lucano ¿os acordáis que decía? si al principio no muestras quién eres nunca podrás cuando quisieres quizá pues eso que estén alerta de decir es que ya es por ti por tu persona que sea responsable desde el principio porque es que luego pues efectivamente no sé me ha parecido un consejo que muy bueno de verdad muy necesario bueno pues nada simplemente yo ya no digo nada más y el moderador es el que tiene la potestad de finalizar esta mesa pues muy bien simplemente daros las gracias a todos a los panelistas y a los espectadores que bueno pues por seguir esta mesa redonda que sin duda alguna ha sido muy interesante y que bueno es un comienzo de ver lo que lo que estamos haciendo todos en en esta competencia transversal en esta experiencia piloto y que bueno luego ya empezaremos a ver los resultados y supongo que va a ser una una experiencia muy importante para las próximas para las próximas competencias que vamos a ir introduciendo poco a poco en la en la universidad y yo creo que yo también quiero agradecer a todos los a todos los profesores de la asignatura punto control porque en todos los seminarios que hemos hecho y tal pues ha habido una participación increíble todos han han trabajado muchísimo y se nota que que se ha cogido con muchísimas ganas entonces yo creo que esta idea de que todos los profesores están cogiendo las cosas con muchas ganas va a hacer que esto esto funcione va a funcionar porque todos queremos que funcione y si todos queremos que funcione funcionará y nada pues simplemente daros las gracias a todos por la mesa y bueno pues ya cerrarla y nada más un saludo a todos y hasta luego